Abuelita, ¿qué haces? Hace años con esa palita preparé el primer pastel para tu mamá. ¿Con esta palita me puedes hacer mi primer pastel? Corn Flakes de Kellogg's te da palas de cocina gratis para que las disfrutes con tu familia. Son dos, búscalas. Corn Flakes de Kellogg's une a tu familia. Kellogg's, vivimos para nutrirte.